No va a haber vacaciones para esas empresas y esas obras que se tienen que ejecutar. Por supuesto, el 24, el mediodía, el 25, que es obligatorio el primero, pero ese periodo vacacional lo tenemos que aprovechar para avanzar en estas y todas y cada una de estas obras. Eso es lo que tenemos programado, Monse, de aquí al cerrar el año. Entre estas obras está el tema del crédito que ustedes me han venido preguntando y que quede también perfectamente claro crédito de recursos anticipados que nosotros hemos solicitado y que vamos a pagar en esta administración. No significa una deuda que vayamos a heredar a futuras administraciones. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque entregando estas obras ahorita y estas que acabo de mencionar, pues no van a requerir relaminación o bacheo cuando venga nuevamente la temporada.